Alejo fue diagnosticado con queratocono, así se llama la enfermedad, es una enfermedad que afecta su visión y debe ser intervenido de manera urgente en una clínica privada de ojos de la ciudad de Córdoba. Él necesita reunir cerca de 8 millones de pesos y tiene fecha de cirugía para el 22 de octubre, ahora próximo. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran ayudar, que van a tratar de sumar en esta causa que es tan importante? Bueno, tenemos de manera oficial una cuenta de Mercado Pago, que es la cuenta de la mamá, el alias es Betiana Rojo, todo en mayúscula y todo junto. Y a la vez salieron ahora hace un ratito ya a la venta una rifa, salieron a la venta 500 números en una primera instancia, donde tenemos distintos premios. El primer premio es un chivo más una cena, el segundo premio es también un cordero con una cubrecama, tercer premio un chivo con una torta, y el cuarto premio dos pollos más un pionono. Y a la vez tenemos distintas donaciones de distintos negocios de acá de Alpa Corral que han ido como donando, voucher, distintos productos, remeras, etc. Ese numerito sale 5 mil pesos. ¿Cómo está Alejo hoy? ¿Decías que esto los agarró de sorpresa? ¿Ha sido repentino? Sí, en realidad tuvo una consulta de rutina, como ella usa, anteojos, hace 10 días, lo cual ya ahí diagnosticaron esta enfermedad. Bueno, obviamente hicieron como otras consultas, los cuales los otros médicos también coincidieron en lo mismo. Y él, bueno, obviamente están todos, digamos, bastante desesperados y angustiados, ¿no? Pero dentro de todo, se intenta que él pueda seguir su vida dentro de todo normal. Él está yendo a la escuela, va tercer año, de acá del IPEN de Alpa. Y, bueno, intentamos que su vida, digamos, no se vea afectada, digamos, como para que pueda atravesar este proceso lo más saludable posible. ¿Esta sería una única operación en principio? ¿A partir de ahí comenzaría a tener la posibilidad de que su visión no se viera afectado? ¿O sería la primera de varias? No, en realidad, bueno, no quiero ser como, digamos, hablar algo que por ahí se malinterprete. Tengo entendido que sí, está esta intervención, ¿sí? Que son unos amaritos como que le ponen en la córnea, por así decirlo, ¿sí? Perdón si no lo estoy explicando bien. Y de acá a tres meses tienen que ir a otra intervención, ¿sí? Que también es como que le ponen otras cositas también en los ojos, por así decirlo, donde, digamos, serían dos intervenciones en este año, ¿sí? Bueno, sería una en este año y calculo que la otra ya nos va a agarrar en el 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!